Hola que tal como estan yo soy Fer y estamos en Disney Heroes Battle Mode En nuestra ocasión va a haber otra batalla en guerra de clan Va a ser un video parecido al anterior de esta temática Va a ser una batalla contra otro clan Los vuelvo a invitar, estamos ya en old school en legendarios En rango o categoría de legendarios Una felicitación a mis compañeros Y como ven miren ya hemos desbloqueado la segunda bodega Y este vamos a seguir atacando De hecho todos están fáciles pero 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 Aquí hay historia ¿Por qué? Porque bueno este auto que se llama Destripador Su habilidad dice reduce el daño y el poder de habilidad del atacante Bien yo al momento de vencer a este auto o este equipo de defensa Voy a desbloquear lo que viene siendo la parte de arriba O sea la sala de donde se encuentran todos estos defensores Y vamos allá En esta ocasión hay varios personajes este vetados o baneados Como les quieran decir Perdón Pero 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 aquí voy a ocupar a Vanelope ¿Por qué? Y yo les digo porque Este Hay un evento en el cual este hay que utilizar otro tipo de personajes Y quiero hacer ese pequeño experimento Para ver si cuentan esos puntos Y voy a elegir obviamente a todos los mejores que tengo para vencer a este oponente Pero se ve muy fácil la verdad No no les miento Y incluso hasta podría usar a Maui Que lo tengo ya en cuatro estrellas Pero no está muy muy débil Vamos allá 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 Llevamos los puntos, está muy, muy, muy fácil Y apenas llega, corra y ya Ya vengo en 0-3 ¡Victoria! Perdón, asalto 1, 2 y 3 En este caso Vuelvo a decirlo Corra, Chiqui Baby Es la mejor Hay que mejorarla, se los recomiendo De daño recibido El que soporta más daño O el mejor tanque, sería Zully y Boo Atacante, sería Pues aquí está un poquito Equilibrado el asunto Y también Jack-Jack Está entre los mejores También entre los mejores defensores Viene siendo este Baymax Y miren Ya están estos 3 Equipos derrotados Y desbloqueamos el nivel 3 Los registros de guerra Tenemos 21 formaciones derrotadas Yo contribuy con 3 Salas derrotadas Ya llevamos 2 Limpiezas totales Yo contribuy con 1 Víctorias defensivas Ahí sí, no sé No creo Sí, ok Sí, defensas Ya defendí bastante bien aquí No sé dónde me pusieron Aquí Aquí está Mi equipo Muy bien El cofre de la guerra de clan Lo van a dar al finalizar del mes Nosotros estamos En los mejores 56 Como la ven Voy a Ah, quiero ver Una cuenta Vanelope No, creo que no El depósito ¿Qué es el depósito? No sé Tengo algunos cofres por abrir Estos de diamantes Y está también una promoción ¿Dónde está? Ah, tomá, vete Ay, no Ahí Está un descuento En los cofres de diamantes Voy a ver 10 Porque la marca Soy pobre Y tengo algunas telecitas Pero Ah, no sé Vamos por el primero Oh, sí Sí, sí, sí Muy bien Scar Tienes un nuevo Héroe Perfectísimo ¿Por qué? Y yo les digo ¿Por qué? Por ejemplo Y me lo han preguntado Muchas veces En Ah, les voy a hacer una captura Ajá Captura Simón Les cuento Pasa que se echa un pedo A ver, espérenme Este Me han preguntado Varias veces El por qué Yo no He desbloqueado a Scar A pesar de que tenía Las fichas Este Ya Este Para poder desbloquearlo Y el motivo Es este Una vez Que tengan las fichas Este Ya guardadas ahí Y si te esperas A que te salga Un Un Ese personaje Digámoslo así Vas a tener Ya Este Adelantado Bastante Para su siguiente nivel Vamos a ver Lo que dice Scar Un estratega Maquiavélico Y depredador Mortal Usa sus habilidades De acecho Para aprovecharse De sus enemigos Y echarse pedos A ver Este Donde está Aquí está Si Y como ven Tengo ya 80 fichas No les mentía Ya Tengo Estoy digamos De 4 A 5 días De poder subirlo A 4 estrellas Con esto Ya me Ahorré Fácil De 2 A 3 Semanas De comprar Sus fichas En la tienda De la arena Y Estoy Muy Muy Feliz Ajá Ahora se los voy a Presumir a mis amigos Del Chat Del Whatsapp Vamos a mejorar Un poco Stitch Y vamos empezando Que es lo mejor Nada mejor Te esperaste Vamos empezando Con este Opening Increíble Ajá Vamos con el segundo Tenemos Al Lester Guild Dos fichas Normal Ya lo que salga No me importa Estoy feliz Estoy contento Y ahora vamos Bueno Vamos a ver El cofre de videos Mira un aviso Para Abrir este cofre O alcanzar El VIP 4 Para abrir Este cofre Totalmente Una vez que tengas Tres De estos cofres Sente inventario Y ya nos entregarán Más en la campaña Así que vamos a abrirlos De una vez Me dan 3 Perdón 30 De energías Ahora si 3 Plan de la señorita araña Y más energía Aquí pues casi Casi te dan energía Nada más Vamos con el Plato fuerte Aquí Ahora espero Que salga Hero Genio Moana Maléfica Y Ursula Escar Ya está Dentro Del Objetivo Cumplido Vamos en 3 2 1 Ahí va ¿Quieres comprar Un cofre? No Quiero 10 Cofres Ok Phoenix Me Toma Nada más Bueno Esto si está un poco decepcionante La verdad No les miento Eran Dos de estos A ver Serían dos fichas De Jessie La loca 3 de Scar Una de Judy Hoffs Otra de Moana 3 de Moana Perdón ¿Qué estoy diciendo? Y 10 de Bebida de Experiencia Turbo Ok Vamos a abrir ¿Cuántos me alcanzan? ¿3? ¿O 2? No, creo que 2 3 2 1 Wally 18 fichas Ok Me ponen Último Y es 3 fichas De Kevin Flynn Bueno ¿Qué les puedo decir? No Ya no me alcanza Estoy contento Y ahora vamos a Bueno ya Yo lo voy a mejorar En Ya cerrando este video A Scar Lo más que pueda Y luego se los Presento En otro video Bien Entonces Este fue mi parte De decir a todo Yo soy Fer Y nos vemos En la próxima Recuerden El show debe Continuar Con Scar O sin Scar Bye bye T Juani T T T T